Al pobre en mí, eres quien me ha unido a proclamar la buena nueva, los más pobres, la gracia de su salvación. A los viejos la misión, a los pobres la verdad y a los besos y oprimidos libertad. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, eres quien me ha unido a proclamar la buena nueva, los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, eres quien me ha unido a proclamar la buena nueva, los más pobres, la gracia de su salvación. Desde la parroquia de Nuestra Señora de Butarque, que nos ha acogido con tanto cariño a los feligreses del Centro de Leganés y a las 8 llegando a la procesión tendremos aquí la Eucaristía en honor del corazón de Jesús. Así que los que queráis, estáis invitados el próximo viernes, también los niños de comunión, si quieren, pueden venir de comunión todavía ese día, si os apetece, y participar de la procesión y de la misa. Y a partir de ese día, pues, la iglesia ya estará abierta por las tardes al público. Y sois todos bienvenidos a esta iglesia madre, que con tanto esfuerzo se ha restaurado con la ayuda inestimable del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y de la diócesis de Getá. La iglesia действительно es la segunda iglesia que se ha convertido en una sola de la tragedia de la himade de Madrid y de la Comunidad 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 de Madrid. Amor por siempre aquí, Dios te amó. ¡Jau de la Comunidad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.